Hablo por mí, no hablo por Dios Sé que me escuchas y a ti Hablo de ti, de este dolor Es imposible vivir sin tu amor Si pudiera abrazarte, en mis sueños besarte En silencio poderte decir Lo juro, lo juro por Dios Bendito tu cuerpo Bendita esta sensación Nadie tiene la culpa No pidas disculpas, amor Hablo por mí, no hablo por Dios Sé que me escuchas latir Hablo de mi soledad Hablo de esta tempestad Es imposible vivir si no estás Si pudiera tocarte En mis brazos amarte En silencio poderte decir Lo juro, lo juro por Dios Bendito tu cuerpo Bendita esta sensación Nadie tiene la culpa No pidas disculpas, amor Te lo juro, lo juro por Dios Te lo juro, te lo juro por Dios Bendita esta confesión Un amor imposible Un amor invencible Nuestro amor prohibido Ya no puedo más Háblame de amor Dime qué dicen mis ojos Déjame llegar a vos A tu corazón A tu corazón A tu paraíso De pasión De pasión De pasión Te lo juro, te lo juro por Dios Bendita esta confesión Un amor imposible Un amor invencible Nuestro amor prohibido Háblame mi sol Háblame mi sol Háblame mi sol A tu corazón Bendita esta confesión Tntyre la dwa